La amistad pasa por diversas pruebas, algunas tan pequeñas que ni nos damos cuenta de cuando se van convirtiendo en pruebas más grandes que se vuelven verdaderas amenazas para quienes consideramos amigos. A veces, el egoísmo por querer que las cosas se hagan a nuestra manera nos ciega y no nos permite escuchar, atender las razones por las cuales un amigo no puede apoyarnos como deseamos. Y nos olvidamos de que la amistad no solo es para compartir los momentos de alegría como una graduación, sino para también brindar apoyo en situaciones difíciles como una enfermedad o una crisis económica. Abre tu corazón y no dejes que una fiesta o una experiencia de vida te aleje de las personas que más quieres, tus amigos o tu familia, porque son ellos, su cariño, su compañía, su apoyo incondicional, los que harán que tu vida sea siempre una constante fiesta de graduación. Nadie, nunca nadie debe tocarte ni atender contra tu cuerpo. Hay salidas, siempre las hay. Si tu mamá no te cree que alguien está abusando sexualmente de ti o no te hace caso, habla con tu papá, con tus tíos, con tus abuelos, con tus maestros, con tus amigos, con tus vecinos, con cualquier desconocido que pase por la calle, con un policía. Habla, no te quedes callada, busca ayuda, grita ayuda. Alguien te va a oír y tú vas a dejar de sufrir, que no se te cierre el mundo. Tú no tienes la culpa de nada, no atentes contra ti misma, no acabes con tu vida. Date cuenta que si tú hablas, si te comunicas, entonces estarás muy cerca de abrir las alas hacia la seguridad y la felicidad. 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 Sí, de Guadalupe, de Zapopan, María Auxiliadora, del Carmen, de San Lucas. En fin, todas son la mismísima madre de Dios. Y están hasta en Internet, que fue creado por la humanidad para su bien. Y no solo hay gente mala detrás de las compus, también hay gente chida. La vida nos ha hecho que tengamos muy poco tiempo para conocer a esa gente chida. Y para eso, Internet ha encontrado nuevos códigos para comunicarnos. Y para encontrar un ciberamor. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!